Hola y ae queridos amigos y este viernes de jugadas de la semana nos acerca el fin del año quedan pocos jugadas así que vamos arrancando y recordando que siempre este es auspiciado por si al peso indumentaria deportiva en social siempre acá con nosotros dale bueno seguimos vamos a ver como siempre cinco primeras jugadas pausamos miramos el ganador del episodio 82 y después seguimos con cinco jugadas vos puedes votar por facebook hoy entonces acá youtube dale bueno miremos miremos las cinco primeras jugadas de este episodio 63 bueno bueno señores y señores arrancamos este guas de la semana número 83 con el número uno una cobranza de falta de pacífico ese 2006 inacio cardoso que la mete y anota un golazo mira donde va la pelota mira 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 pasamos al número 2 número 2 es de arruin de revaneros también en la 26 una jugada colectiva que resultó en el gol de lautaro cabana atrás un rebote otro sapatazo y lautaro que si veía nota y el número 3 es un golazo del arquero nunca o campos 2006 de miñaje que recibe la pelotita atrás de saque lateral la acomoda firmemente y un derechazo implacable un golazo un golazo el número 4 es de martín sauralde que ya apareció por acá de josé maría poches 2006 que recibe toca la salida del arco y anota el número 5 que cierra esta primera etapa es muy bien hermosas las jugadas ahora lo que todos esperan siempre en todos los programas vamos a conocer el gran ganador del episodio 82 que fue valentino samartín categoría 2012 el club primera junta felicitaciones mi amigo felicitaciones ponente con tanto que cobre azúcar venía a buscar a esta hermosa indumentaria especial que preparó para vos y seguimos porque tenemos cinco jugaditas más empezamos nuevamente el número 6 es lautaro lópez un 2007 pedro lozano que arranca desde la mitad de cancha hace el toque recibe la pelota y el zapatazo el surtazo mira inatajable ni defensa ni arquero no hay desvío no hay nada mira donde entra el número 7 es matías abraham primera participación de arquitectura desde 2007 y una cobranza de falda rapidita un gol lazo y el número 8 es social y hago el escala este 2007 que recibe la pelota atrás una buena ensayada desde la conferencia corner dos toqueteos y tiago que anota en uno para dentro del gol el número 9 el número 9 es falta zaraguear este 2008 de rey de copas con un zurdazo desde muy muy lejos para anotar un gol más para independiente y cerrando el lugar de la semana el amigo joaquín lincoyec 2008 de esportivo pereira una jugada colectiva que sigue a joaquín y anota con un derechazo cruzado anotando así para pereira joaquín 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 bueno gente esas fueron las 10 jugadas del episodio 83 como a la mitad del vídeo vos puede votar ahí en facebook pero como todos ya saben la votación está abierta y abajo en los comentarios de youtube usan un hashtag y el número del vídeo dale no te olvides suscribirte al canal si suscribirte acá en el rincón si tú ves el icono de facebook y click ahí suscribirte al canal dale tu me gusta este vídeo compartir tus redes sociales y votar recordando que votos duplicados no valen así que señores señores si vos querés mandarme tu vídeo para mí de tu nene o vos 2006 2007 que ya estaba canchero con la tecnología mandamelo para webmaster.com.ar o entonces para el numerito que aparece acá en pantalla dale bueno los veo el próximo lunes un beso enorme chao chau